Amigos, esto es el Mundial Encriptado. 242 años de historia y una incontable cantidad de leyendas envuelven al majestuoso ballet Bolshoi, sinónimo de arte, elegancia y belleza. En el fútbol también hay quienes exponen estos valores estéticos. En Rusia estas son las joyas de este deporte. Isco. Tiene una gran responsabilidad al ser el cerebro de uno de los equipos de los que más se espera. Gelés, el mago con más clase y ocupa el mediocampo de España. Combina potencia física y rapidez mental, su gran manejo de balón y una pierna derecha muy educada. Christian Eriksen. Un hombre con clase, con la posibilidad de cambiar perfiles, habilidad con ambas piernas, burla y velocidad. Exquisita técnica, este elegante de la cancha tiene una cuota goleadora que lo hace en un jugador que marca diferencia. Antoine Griezmann. Estandarte de una generación que sueña con volver a poner a Francia en la cima 20 años después. Su habilidad, clase y liderazgo lo pueden llevar al trono francés. Así como la capacidad de generar jugadas de peligro, lo convierten en una de las joyas del Bolshoi. La elegancia, en combinación al porte y complicidad que encuentran con la pelota, los hacen ser las joyas del Bolshoi.